Sí, la verdad es que segundo premio consecutivo, la verdad es que muy agradecida de todos los votos, de toda la afición, de revistas FUTFEND que siempre en Chile siempre me apoyan y creo que son importantes para hoy recibir este premio. Creo que vamos al alza, hemos hecho un muy buen partido el fin de semana contra el Español, nos hemos podido llevar los tres puntos que para nosotros eran súper importantes para seguir escalando en la tabla de posiciones y creo que bien, creo que se nos viene un partido también complicado con el T por ahora, de local y necesitamos sacar esos tres puntos también. Sí, la verdad es que me he sentido súper bien, estoy con mucha confianza, creo que físicamente me encuentro en un buen momento y feliz de tratar de ayudar al equipo en lo más que se pueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!